Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva videoreceta de Company Vino. En esta ocasión vamos a preparar un postre, sopa de fresas con limonchelo casero. Es un postre de temporada y perfecto para finalizar una buena comida. En una próxima videoreceta os mostraremos cómo preparar el limonchelo casero que utilizamos como complemento en este postre. Empezamos la elaboración partiendo en trozos las fresas ya limpias y las repartimos en los diferentes bols individuales. Incorporamos el zumo de naranja que habremos exprimido en el momento. Y seguidamente nuestro limonchelo casero. Acabamos el plato añadiendo azúcar y pimienta negra recién molida. Dejamos macerar la mezcla y en unos minutos tendremos unas fresas con todo su aroma y sabor. Tenéis más detalles y comentarios como siempre en nuestro blog www.companyvino.com Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.